Bueno Gonzalo, pues estamos contigo, estás aquí sentado, una magnífica... Una mecedora, me faltan las copetas. Mecedora. Se ve ahí arriba, es el Players Hospitality de aquí de PENGEL. Bueno, y estamos aquí no por nada ni por ninguna curiosidad, sino porque se ha suspendido la forma de práctica por tormenta eléctrica. Me gustaría preguntarte primero si os ha cogido un poco de sorpresa y de qué manera puede influir esto en el torneo. Bueno, todavía no ha empezado a llover, ¿no? Bueno, cuando empiece a llover y se empape todo el campo un poquito y se ablande dentro de lo que se pueda ablandar, pues nos ayudará. Por ahora simplemente, bueno, pues la amenaza de tormenta esta que nos ha fastidiado un poco la práctica de la tarde. Yo ya había jugado nueve de ellos esta mediodía y bueno, me apetecía dar unas bolas y justo me ha pillado nada más llegar al campo de prácticas. Así que bueno, me ha cortado un poco la práctica de la tarde. Por ejemplo, vamos, yo creo que los deberes ya había que traer los hechos de antes y tampoco creo que esto afecte gravemente a mi juego, que bastante perjudica hasta allá de por sí. Gonzalo, ¿de qué manera puede cambiar que de repente esta noche llueva y os podáis encontrar un campo totalmente diferente? Bueno, tanto como totalmente diferente no. Mucho día que llover. Nos encontraríamos, sí, yo creo que este es un terreno muy arenoso y por más que llueva yo creo que el campo va a chupar bastante bien. Obviamente se agradecería que lloviera un poco y que se ablandara un poco, especialmente los orines. Las calles hay que ver también por otro lado, si se ablanda las calles rodarán menos y estaremos pegando hierros más largos a estos orines que va a ser un auténtico infierno. Ya es difícil meter un hierro 9 en el sitio, no quiero ni imaginar lo que tiene que ser ya pegar un hierro 4. Así que, bueno, no sé, que la madre naturaleza dirima de qué va a ser de este US Open.